Bienvenido a Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Para esta ocasión, la meditación del día de hoy está basada en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Innegablemente, Dios nos ha dado dones y talentos. Aunque en este texto bíblico, Pablo se refiere propiamente a un don específico dado por el Espíritu Santo al joven Timoteo. Nosotros podemos extraer varias aplicaciones para nuestras vidas, las cuales son, Número 1. Dios a todos nos ha dado cualidades, dones, talentos, capacidades, etc. ¿Qué has hecho con ellos? ¿Cómo los usas? ¿Para qué provecho? ¿Para provecho de tu sociedad, familia e iglesia o solo para beneficiarte tú mismo? Número 2. La segunda aplicación es que, así como a Timoteo se le da la orden de avivar, mantenerlos activos, nosotros también tenemos esa responsabilidad que es usarlos y no enterrarlos, buscar servir a otros con ellos. La tercera y última aplicación que podemos extraer del texto es siguiendo el ejemplo de Pablo. Pablo anima a Timoteo a que persevere en su llamado y ministerio. Tú y yo podemos hacer lo mismo con aquellos hermanos y amigos que vemos que están desperdiciando o descuidando dones o capacidades dadas por Dios para el provecho de todos. En conclusión, todos somos responsables de lo que Dios nos ha dado y confiado. Muchos tenemos familia, trabajo, bienes, capacidades, recursos, habilidades y dones sobrenaturales. ¿Qué estás haciendo con ellos? Recuerda que Dios es dueño de todo y nosotros solo somos administradores de lo que Él nos da y nos confía. No los enterremos o los malucemos, ya que de todo ello nos pedirá cuenta el Señor. Aviva el fuego del don del Espíritu Santo. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Gracias por escuchar esta tu cápsula, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Gracias por ver el video.